Hola viajeros, mi nombre es Rodri Morales, les recomiendo viajar y en esta ocasión les recomiendo Colonia una ciudad que fue fundada por los portugueses pero estuvo en disputa muchos años con los españoles dejando vestigios de ambas culturas que invitan a descubrir sus callecitas y todos sus rincones ¿Me acompañan a conocerla? Colonia del Sacramento se encuentra ubicada al suroeste de Uruguay a unos 177 kilómetros de Montevideo se sitúa sobre la ribera norte del río de la Plata frente a las costas de Buenos Aires para llegar desde Montevideo se puede ir en auto por ruta 1 este trayecto dura aproximadamente dos horas y tiene dos peajes también se puede tomar un bus desde la terminal Tres Cruces con las empresas Cot o Turil cuesta unos 13 dólares por trayecto y demora unas 2 horas 40 en promedio desde Buenos Aires se puede tomar un ferry desde Puerto Madero en recorridos que van desde 1 hasta 3 horas por un costo de 17.000 pesos en promedio también es posible arribar a Colonia por carretera atravesando el puente general San Martín Fray Ventos desde allí se toma por la ruta 2 y luego la 55 o bien por la ruta 21 siendo unas 3 horas de viaje lo mismo desde el puente Paysandú Colón transitando por la ruta 2 durando unas 4 horas muchos viajeros deciden visitar Colonia en un día y regresar a sus destinos para moverse por la ciudad se manejan a pie, alquilan autos, bicicletas o carritos de golf te recomendamos al menos quedarte una noche para poder disfrutar mejor de la ciudad en este caso te puedes alojar en el casco histórico para estar más cerca de la terminal de ferries y poder recorrer los alrededores a pie si tienes movilidad otra opción es hospedarte cerca de la rambla donde vas a tener la posibilidad de recorrer mejor la ciudad y disfrutar de otros atractivos en nuestro caso nos alojamos en Dazzler by Wyndham Colonia ubicado frente a la rambla de las Américas se trata de un moderno hotel diseñado para brindar una experiencia de descanso y disfrute frente al río de la plata cuenta con gimnasio, piscina cubierta climatizada, hidromasaje, sauna seco, ducha escocesa y zona de relax también posee piscina y solario en al aire libre con vistas panorámicas al río de la plata todas las mañanas se sirve un variado desayuno buffet con opciones para todos los gustos el hotel ofrece depósito de equipaje, front desk las 24 horas, cocheras, salas de reuniones y alquiler de bicicletas para sus huéspedes bueno amigos por aquí nuestra opción de alojamiento en Colonia, en el sacramento se trata de Dazzler Colonia, un hotel que tiene una ubicación privilegiada por lo que es vista al río miren por aquí tenemos un balconcito para sentarse y disfrutar con estas vistas por este lado tenemos una cama doble super amplia por este lado un sector de estar, por allí tenemos un espacio de trabajo y por aquí tenemos un sector de cocina con todo lo necesario para la estadía microondas, heladera y por este lado tenemos la TV y el aire acondicionado luego de acomodarnos y descansar un poco en el hotel estamos listos para comenzar a descubrir Colonia bueno viajeros les recomiendo que inicien su recorrido aquí por la ciudad de Colonia por la parte antigua ya que si llegan en el buque bus les queda súper cerca o si visitan la ciudad de otra manera también es un lindo lugar para comenzar a recorrer un buen punto para comenzar a recorrer la ciudad es la puerta de la ciudadela la cual está ubicada frente a la plaza de 1811 atravesarla implica adentrarse al casco histórico de Colonia del Sacramento bueno esta muralla se construyó en 1745 por orden del governador portugués Vasconcellos tengan en cuenta que en esa época era la entrada a lo que era la ciudad estaba protegida murallada para protegerla de los ataques piratas lo que eran los ataques españoles e ingleses y ahora en 1970 se reconstruyó tratando de dejarla lo más original y lo más parecida posible a lo que era en esa época tal como les comentaba la muralla ha sido restaurada y abarca una longitud de 300 metros en total además del portal se descubrieron a través de excavaciones cuatro fosos continuados cuya defensa se completaba con dos fuertes sobre el río continuamos recorriendo el casco antiguo pero antes te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas nuevos vídeos es totalmente gratuito y de esta manera nos ayudas a seguir generando contenido de viajes dicho esto les cuento que el casco histórico de Colonia fue declarado patrimonio mundial por la UNESCO en 1995 su trazado urbano típicamente portugués se adapta armoniosamente a la topografía del lugar conformando espacialidades que funcionan en estilos arquitectónicos españoles portugueses y postcoloniales bueno la verdad que es muy linda experiencia recorrer aquí el casco antiguo hay varios puntos interesantes para recorrer y para ver y bueno vengan con tiempo como para perderse por sus callecitas y disfrutar sacar muchas fotos porque está muy lindo esta hermosa zona de la ciudad es acompañada por la ribera del río de la plata y hay varios puntos interesantes para tener en cuenta uno de ellos es la casa de los gobernadores ubicada sobre la plaza de armas manuel lobo la cual era vivienda donde moraban los gobernadores de origen portugués otro de los puntos más visitados en Colonia es la famosa calle de los suspiros la cual se conserva intacta desde el siglo XVIII siendo protagonista de varias leyendas su trazado de piedra y sus construcciones de colores hacen de ella un imperdible en el corazón de este barrio viejo el siguiente recomendado es el faro de Colonia un icono de esta bella ciudad para ingresar se cobra un valor simbólico de dos dólares y se asciende por una escalera a caracol a través de 118 escalones estamos accediendo al faro, aquí estamos subiendo por una escalera a caracol así que ahora les muestro las imágenes desde la recta hemos llegado a la parte más alta, aquí justamente donde está el faro que se empezó a construir en 1855 está dentro de la muralla y una servida para poder avisar a los barcos que estaban llegando a la costa desde aquí arriba se obtienen vistas 360 grados de la costa y la ciudad el momento del día recomendado para visitar el faro es al atardecer donde se puede disfrutar de la puesta del sol en el horizonte la historia cuenta que era tan grande la cantidad de naufragios que ocurrían en las proximidades de la costa de Colonia que se hizo inminente la necesidad de un faro que orientara a los navegantes en aquellos tiempos, Colonia fue un punto estratégico para dominar la región por parte de los imperios español y portugués se trata de una estructura única de base cuadrada con una torre circular de mampostería blanca posee una cúpula con franjas radiales de colores blanco y rojo su altura es de 26 metros y posee un alcance luminoso de 7,8 millas náuticas bueno otra zona linda aquí para pasear en Colonia es la zona donde estaba el antiguo muelle que en este momento no se puede acceder porque tiene peligro de derrumbe pero la verdad que la zona es linda está aquí al lado de lo que es el Bastión del Carmen así que la zona está muy buena para pasear este sector es conocido como Puerto Viejo o Antiguo Muelle y es una de las zonas de paseo preferida por los turistas un lugar donde se puede tener una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad este muelle construido en madera es considerado uno de los lugares más bellos de Colonia en los momentos que se puede acceder permite disfrutar de visuales hacia el río a las islas cercanas y a barcos guiebeleros que se encuentran amarrados contribuyendo en buena medida a reforzar la belleza del paisaje al atardecer el lugar ofrece uno de los escenarios más espectaculares de la ciudad mientras que el sol se esconde en el horizonte en simultáneo comienzan a prenderse las farolas ubicadas estratégicamente sobre sus maderas adyacente a este lugar se encuentra otro atractivo interesante se trata del bastión del Carmen el cual se encontraba cerrado y solo lo pudimos observar desde afuera el bastión del Carmen es un centro cultural que reúne un pequeño parque de descanso adornado con esculturas sala de cine y exposiciones y una maravillosa vista al río de la plata se encuentra ubicado al noroeste de la antigua fortaleza y ocupa un predio rectangular de media hectárea conteniendo su suelo restos de lo que fuera el bastión portugués con estas hermosas vistas del bastión y del río de la plata nos vamos a descansar para encarar un nuevo día recorriendo colonia bueno amigos es un nuevo día aquí en colonia estamos aquí en la puerta del hotel y vamos a hacer una actividad que está buena si están aquí pasando un par de días en el segundo día en la ciudad recorremos la rambla de colonia un paseo que bordea las costas del río de la plata siendo una de las atracciones más populares entre los turistas bueno viajeros si se encuentran aquí paseando en colonia otra linda opción es alquilar unas bicicletas y recorrer su rambla que tiene unas vistas espectaculares tal como les comentaba una linda alternativa para recorrer la rambla es alquilar una bicicleta pueden rentarlas tanto en la zona del casco histórico como en algunos lugares a lo largo de su extensión durante el recorrido podemos disfrutar algunas bonitas playas como la playa urbana balneario municipal la playa las delicias o el álamo es por ello que durante los meses de verano cientos de turistas arriban para disfrutar de las extensiones de arena que bañan las costas de colonia este paseo costero abarca varios kilómetros se origina en la plazoleta del bicentenario y se extiende hasta el club de golf geraton spa en su desarrollo es muy común ver turistas paseando no solo en bicicleta sino también en motos carritos de golf en auto o caminando al finalizar la playa balneario municipal se encuentra el cartel de colonia el mismo auto ubicado sobre la rambla y la calle enrique hurtado al igual que muchas ciudades del mundo colonia del sacramento también tiene su cartel con letras corpóreas con una estructura de hierro que va hasta los dos metros de altura este lugar brinda la posibilidad de tomar imágenes con hermosas vistas al río de la plata este sector cuenta con estacionamiento y un amplio espacio para poder contemplar el paisaje por las noches las letras se iluminan con diferentes colores que ofrecen interesantes contrastes dignos de ser presenciados en este punto habremos recorrido unos tres kilómetros y medio desde el casco histórico de colonia desde aquí otro sitio interesante es la plaza de toros que se encuentra a un kilómetro de distancia bueno amigos aquí estamos en otro recomendado si andan aquí por colonia de camino a carmelo está acá la plaza de toros que fue construida a principios del siglo 20 bueno hace unos años fue reconstruida y bueno ahora dentro hay bodegas cafeterías algunos locales que hacen visitas guiadas este sale 170 pesos uruguayos dura aproximadamente una hora y bueno lo pueden hacer desde la página desde la plaza o bien sacar acá en boletería la plaza de toros real de san carlos es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad tiene más de 100 años de antigüedad y su nombre se debe al campamento militar creado en esa zona en honor al rey carlos tercero de españa está enmarcada dentro de un emprendimiento turístico que comprendía también un hotel casino un frontón éuscaro y una terminal portuaria estaba orientada a atraer el público argentino en este sentido la plaza de toros fue inaugurada el 9 de enero de 1910 funcionó apenas dos años y en ese lapso se realizaron sólo ocho corridas oficiales debido a una ley del gobierno uruguayo se prohibió este tipo de actividades en todo el país de origen netamente moro la plaza posee una arena en forma circular hoy cubierta por pasto y una tribuna que la envuelve y la protege con grandes arcos de herradura su arquitectura es de estilo mudéjar similar a las típicas construcciones de la península ibérica recientemente inaugurada en diciembre de 2021 la plaza de toros real de san carlos ha sido restaurada y refuncionalizada con el objetivo de transformarse en un centro de espectáculos variados con un aforo para alrededor de 2500 espectadores en las gradas y más de 2000 en el ruedo luego de apreciar esta impresionante obra nos proponemos a regresar hacia la rambla para irnos despidiendo de colonia bueno viajeros de aquí de la rambla de colonia los despido hasta el próximo vídeo si les gustó de este apoyo no con un like suscríbanse al canal y compartanlo con aquellos que les encanta viajar nos estamos viendo en la próxima aventura sean felices y recuerden que siempre les recomiendo viajar hasta la próxima ya nos encontramos recorriendo un monte vídeo bueno viajeros aquí estamos en el club santiago básquet no 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 no